En treinta y pico de años nunca nadie quiso, a partir de esta gestión todo el mundo quiso. A mí me llena de satisfacción porque significa que es una liga apetecible, que hicimos las cosas bien, transparente, con muchos controles. Realmente la liga salteña se ha convertido en una mini empresa y entonces obviamente hoy es apetecible y me llena de satisfacción, me llena de orgullo porque te vuelvo a decir, en treinta y dos, treinta y tres años nunca nadie quiso a la liga salteña. Y bueno, nosotros hicimos una revolución y hoy, gracias a Dios, aparentemente va a haber más de un candidato. No va a ser fácil gestionarla tampoco, ¿no? Estar en la liga salteña no va a ser fácil llevar, o sea, lo que voy a decir... No, lo que tienen que saber los candidatos, que no es la misma liga de antes. O sea, la infraestructura creció, todo creció. Va a recibir un patrimonio de cuatro propiedades, cuando antes tenía una. Va a tener el estadio con las canchas auxiliares, el hotel que está funcionando a full, la nueva sede y ahora el campo del Bicentenario para todo el fútbol de inferiores, se va a concentrar todo el fútbol de inferiores en un solo lugar, con confitería, con baños, con público, con baños para público, baños para jugadores, vestuarios. Y en algún momento, ojalá que el que venga también termine con lo que yo creo que puede ser el mejor de todos los recursos, que es el salón de fiesta. Entonces, toda esa estructura hoy te genera una responsabilidad mucho mayor. Hay que mantenerla, hay que cuidarla y hay que seguir creciendo. Existe una estructura de crecimiento de esta liga que se basó, creo que uno de los grandes logros de la gestión fue el mantener la estructura, que a veces es lo más difícil de un líder, poder mantener la familia unida, digamos. Sobre todo cuando hay capacidades manifiestas. Y yo te hablaba siempre de la descentralización y en la preparación y la elección del mejor para el éxito. La tesorería está en manos de un contador que maneja uno de los estudios más importantes de Salta, es el tesorero de la liga y ha hecho un trabajo de excelencia notable. Ni hablar de la secretaría en la parte legal, en la parte bingo y en la parte operativa, con un, lo llamo yo, gerente de lujo como es Adolfo. Obviamente, yo entre esos tres, que son los pilares de esta gestión, no estaría en condiciones de elegir a ninguno. Entonces, ¿yo qué digo? Al nuevo presidente de la liga, que me gustaría que sea alguno de los que están conmigo, los tiene que elegir el comité ejecutivo actual, que en los 10 años tuvo prácticamente asistencia perfecta. Los 11 personas que integramos el comité, nunca somos menos de 8. También se ha mantenido realmente una conducta de incorporación, de escuchar, de preguntar, y eso nos ha permitido mantener unido y es la base del crecimiento. Y obviamente, está la capacidad de gestión, indudablemente, en cada una de esas personas. Por lo tanto, por primera vez, lo digo, yo no puedo elegir a un hijo con respecto a otro. Por lo tanto, yo creo que el nuevo presidente de la liga, si realmente hay una continuidad, a mí no me gusta mucho llamarlo oficialista, sino una continuidad de gestión, me parece que cualquiera de ellos tres están preparados. Pero también hay otros que no están en el día a día, que también pueden tener capacidad de ser presidente de la liga. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que puede pasar acá es que el comité, y ya se los dije a ellos, sean ellos, porque ellos son los dueños de la liga. Las autoridades pasamos, somos trascendentes, pasamos y después podemos volver o no. Pero los verdaderos dueños son los clubes, y los clubes van a tener que elegir a su candidato.